Aquí en esta ocasión con el Zoom Air Impact de Nike vamos a tener básicamente un tenis estéticamente atractivo, muy bonito combinable con casi todo, en estos tres colores suela en espigas encontradas, aceptable para exteriores, muy rígidas, aceptables la entre suela es lo que nos llama la atención, negro, blanco y azul en la parte posterior claro, con este remate excesivo, pero que nos va a ayudar para cuando brinquemos principalmente o cuando caigamos claro, aquí va a ser el remate brilloso sin dejar de notar lo que es la válvula clásica de los 90 así que se retoma de vez en cuando en la parte del cuerpo del tenis lo que vamos a tener es malla malla de lo que es la gama media, no es una malla impresionante, es una malla común pero que son muy resistentes, muy aguantadoras, eso sí, hay que decirlo son prácticamente de uso rudo, a diferencia de topes de gama que a veces son muy delicadas vamos a tener este refuerzo, no está termofusionado, está solamente cosido vamos a tener los vivos en amarillo, imitación piel, un vinil y la lengua del tenis pegada a la base, ligera, no es neopreno, es muy ligera es malla, muy suavecita, ligera, lo que va a ser unos tenis bastante, bastante ligeros pues vean el interior también muy estético y unas almohadillas al interior así que pues eso es todo, estamos hablando de un precio de prácticamente mil este estamos hablando de un precio de no, estamos hablando de un precio de dos mil cien pesos aproximadamente, busquen ofertas sobre todo en la etapa del buen fin porque en diciembre se dice que va a haber un poco de escasez así que ahora es cuando pueden aprovechar chicos seguiremos informando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver